hola gente de youtube como esta? el dia vi vamos a hacer babosadas que tu puedes hacer de minecraft bueno comencemos con la primera babosada bueno la primera babosada que hice fue empezar una casa de tnts y lo unico que ando esperando es hasta que la gente se vaya a sus casas a ver alguno debe de caer a ver estos actuan como si fueran dia a dia ok alguno entro a ver ese cae ya se cayo y ambos van a morir boom shakabum la segunda babosada que puedes hacer es para que una de ellas no se vea tonto y mate a muchos de sus compañeros lo primero que tengo que hacer es hacer una tnt gigante a ver un corte hasta que ya la haya terminado listo esta es mi tnt gigante bueno no es tan gigante pero es tamaño jumbo bueno ahora lo que hay que hacer es ponerle una placa de presion y esperar a que algun aldeano este sal tonto y la pise le voy a poner un aldeano por ahi a ver alguien debe de caer estoy muy seguro que alguien debe de caer bueno voy a hacer un bueno ah saben que voy a empujar a este aldeano listo ya la prendio adios 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 oh my god oh my god eso si fue intenso y destruyo una parte de esta casa lo cual eso ya no es nada bueno para las aldeanos bueno vamos con la siguiente babosada la siguiente babosada que puedes hacer es este es este lo traer un aldeano que yo puse ahi en vez de traerlo y y en donde la caja no dejen que ninguna parte se de con agua bueno parece que este aldeano no sabe nadar muy bien je 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 oh que machiste bueno vamos con la tercera babosada digo la cuarta la siguiente babosada que tu puedes hacer es hacer un hoyo al aldeano con profundidad de que ya no pueda salir bueno este puede ser un hoyo pero que muy profundo no para ahí no te vayas amigo no lo mate eso no fue mi intencion listo ahora ya tenemos este nuestro aldeano ahi metido y ahora hay que buscar un yunque y luego lo que hay que hacer es dejarle caer el yunque a la cabeza boom bueno la siguiente babosada que puedes hacer es ir a la casa de un aldeano y destrozarle y ponerle este todas sus varias placas tectónicas o como se llevan esas cosas y un paso importante es que no deben de dejar que se escape porque si no eso arruinaría todo el plan bueno ahora si tapamos la entrada y ya hay que despertar a ese aldeano jajaja hasta la vista baby boom shaka boom la siguiente babosada consiste en la nueva actualización que es el huevo de los sacadores y vamos a molestarlos un poquito y voy a ponerle adiós y adiós 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 a todos adiós a todos bum 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 y lo mataron bueno para bueno lo malo es que no encuentro el huevo del destructor debe de estar poco loco debe de estar poco loco a ver no bueno olvidenlo así se quedará bueno vamos con la siguiente curiosidad digo babosada 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 la última la última babosada consiste en un poco en mucha lava demasiada y ahora lo que hay que hacer es hacer el mundo a través de la llave hilada esto va a tomar un poco de tiempo pero yo creo que va a valer todo la pena para el mundo a valer todo la pena porque todo eso morirá bueno ahí hay una pesa de TNT que no se que hace ahí no los cerditos miren me parece que ya todos salieron ya que se me manté tapita ese rayado incluso el descultivo Y asegúrense que nada quede vivo Bueno, olviden ese paso Que ya no pueden dejar Algo vivo Bueno, vamos a inundar Todo en una casa de... Algo que no entiendes que no he visto a ningún gatito Bueno, eso es una venganza para ambos Para uno y para otro Unas casas no quedaron Aún siguen vivas Pero eso no será por siempre Uy, esto es la casa aquí en un lado Bueno, inundamos todo Todo, 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 todo Bueno chicos, creo que eso fue todo Si les gustó denle like Y si no, no le den like Bueno, adiós Entonces... Gracias.